Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Hoy, episodio 111, 111. Y hoy estoy súper contenta porque este podcast es un podcast en el que no estoy sola. Así que voy a tener compañía que en unos minutos te voy a desvelar el nombre de la persona. Pero antes de eso quiero hacerte una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿A veces cuando hablas con nativos te sientes inseguro? ¿Piensas que comprendes mucho pero que no puedes expresarte como te gustaría? Esa es una sensación que no solamente tienes tú. La hemos tenido muchísimas personas cuando estudiamos otra lengua y es totalmente normal. Te falta confianza probablemente y al final esto se consigue con la práctica, al menos bajo mi punto de vista. Yo tengo un club que se llama el Club Handy Spanish en el que te ayudo a mejorar tu fluidez y a usar el español del día a día, el español real, para sonar más natural. En el club vas a practicar tu expresión oral mediante pues bueno muchas técnicas que yo utilizo, además de manera divertida. Vas a utilizar también el vocabulario que vamos a ir aprendiendo cada semana y todo esto en familia, que esto es muchísimo más guay cuando estamos en comunidad. Así que si te interesa aprender español de esta forma, solo cuesta 30 euros al mes. Así que si te quieres suscribir, ya sabes, hendyspenish.com y ahí vas a poder encontrar toda la información que necesitas. Y si todavía tienes dudas, pues puedes escribirme también a info arroba hendyspenish.com. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Bueno, yo hoy no estoy sola porque ya sabéis que a mí me gusta hacer a veces podcast un poco acompañada. Y hoy estoy súper bien acompañada de Marco Fierro de Latin L. Buenas, Marco. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo y compartir también con tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Marco, preséntate un poquito. Aparte de llamarte Marco, ¿qué más cosas nos puedes hablar de ti? Que seguro que la gente, alguien te conoce. Estoy segura de que algunos de mis oyentes o estudiantes ya saben quién eres. Pero por si acaso, cuéntanos de dónde vienes tú. Bueno, me llamo Marco, soy de Chile y soy el creador del podcast Latin L, que es un podcast que está principalmente enfocado en mostrar la variedad aquí de Latinoamérica. Así que es un espacio para la gente que quiere conocer más de esta parte del mundo. Así que soy el creador de ese podcast. Y bueno, en mi caso vivo en Concepción, que es una ciudad que está en la zona sur de Chile. Es una zona lluviosa y dentro de las cosas que me gustan hacer está el podcast. Me gusta también tocar guitarra. Yo creo que comencé el podcast un poco porque soy músico frustrado. No, pero yo no sabía que tocabas la guitarra. Esto es nuevo para mí. Mira, información también que yo no conocía. ¿Cantas también o tocas la guitarra? No, no, no. La guitarra solamente. O sea, canto horrible. Así que un poco ahí va conectado el audio con con las cosas que me gustan. Y bueno, eso sobre mí. Muy bien. Muy bien. Bueno, me imagino que las personas, los oyentes que normalmente escuchan este podcast se habrán dado cuenta de que en mi caso tenemos acentos diferentes. Marco tiene un acento muy diferente al mío y precisamente hoy vamos a hablar algo relacionado con esto, ¿no? Marco, te he invitado aquí un poco para que nos cuentes mucho en realidad sobre ti y mucho sobre tu cultura y sobre todo ese acento que tenéis tan característico de Marco. O sea, bueno, de Marco y de todos los chilenos. El acento chilense, acento chilense, claro, claro. Sí, encantado, encantado acaba de compartir y que la gente conozca más de Chile. Se interese también en quizás conocer cosas que o acentos que no han conocido antes. Me pareció muy curioso porque cuando yo hablé con Marco para hacer algún podcast juntos y tal, él me enseñó un mapa que me pareció súper interesante. Si podemos, lo dejaremos aquí en enlace para que lo podáis ver. Pero me pareció súper interesante porque, bueno, yo soy de España y él es de Chile. Chile pertenece a Sudamérica, ¿no, Marco? Claro, claro. Nosotros estamos en la costa oeste de Sudamérica. Somos el país que está al sur de Sudamérica. Tenemos 4.000 kilómetros de extensión, un país grandísimo. También es un país angosto. Así que tenemos diferentes cosas acá que se pueden hacer en Chile. Muy estrechito, muy estrechito, muy estrechito. Yo creo que es muy característico. Creo que, bueno, casi todas las personas que puedan mirar el mapa, ¿no? De América en general. Yo creo que Chile está súper identificado. Es que es como súper diferente al resto de zonas, ¿no? De países y tal. Porque, bueno, puedes ver ahí un hilito. Eso. Que pertenece a... Bueno, que es Chile, vaya. Ahí estamos nosotros. Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy yo. Pues, claro, Marco me pasó el mapa. Recordad, el mapa, no la mapa, que aquí también con esta palabra hay normalmente mucha confusión y también la carta. Escucho muchas veces y no se dice carta. Carta es letter y mapa es, pues, bueno, dónde están situadas los países, ¿no? Podemos ver las ciudades, etcétera. Entonces, en este caso, Marco compartió conmigo un mapa en el que se podía ver con colores la dificultad del español que se habla en cada uno de los países latinoamericanos o en muchos de ellos. Y, Marco, ¿qué pasaba con este mapa? Bueno, que en el caso de Chile aparecía Chile en la zona roja. Y el mensaje era, ¿es eso español? Exacto. Es como que, ¿en serio? Ponía como fácil, normal, para los que no estáis viendo el mapa en este momento. Si queréis ver el mapa, ya sabéis que podéis ir a hendyspenish.com y abajo en el footer podéis encontrar el podcast. Y en este podcast os voy a poner aquí la foto para que la podáis ver. Vais a ver que tenemos, o el enlace, vais a ver que tenemos como fácil en un color, normal en otro color, difícil en otro color y luego tenemos algo que dice ¿Es esto español? Exacto. Y ahí está Chile. ¿Qué me puedes decir de esto, por favor? Bueno, lo que pasa es que, mira, tiene algo de razón y, bueno, también hay otra cosa que quizás vamos a tratar de aclarar ese punto precisamente. Lo que pasa es que el Chile, debo decir que realmente no es un país tan conocido en muchos aspectos. O sea, si tú piensas en los libros que se hacen para enseñar español, yo estoy seguro que tú nunca has tenido o has escuchado un diálogo en que se escucha un chileno con una persona de otro país. Normalmente son personas de otros lugares. México, sí, 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 es verdad, es verdad. Entonces, creo que la presencia de Chile en los manuales de enseñanza española ha estado nula. O sea, yo realmente nunca he encontrado un manual donde aparezca un chileno hablando en este material. Ahora que estoy diciendo, sí. Claro, entonces no me extraña realmente que aparezca como ¿Es esto español? Porque, claro, la gente tampoco está muy familiarizada con esta zona. Así que yo creo que ese sería el motivo principal. ¡Qué interesante! Claro, quizás son cosas que no, porque hay muchísimos países hispanohablantes o que hablan español en general y, claro, a veces como que están todos en la misma bolsa, pero por supuesto que no, que cada uno tiene su propia variedad, cada uno tiene sus propias características y, en realidad, es un mundo. Es un mundo para mí también, incluso yo, de verdad, que soy de España. Todavía aprendo cada día cosas nuevas y palabras nuevas, porque tengo una pregunta para ti, Marco. ¿Cómo se dice, porque quizás es igual, pero cómo se dice aguacate en chileno? Bueno, en Chile. Palta, palta, palta. Y es palta muy común, esa palabra, en la zona de Sudamérica también. En Argentina también se dice palta, en Perú. Así que aguacate no decimos acá. Incluso, yo debo decir que aprendí aguacate cuando empecé a enseñar español. Ah, ok. Antes de eso, no sabía que en otras partes se decía aguacate. Pues fíjate que yo tampoco sabía que palta era esto. De hecho, pensaba que el estudiante, porque fue gracias a un estudiante, porque sí, nosotros también aprendemos con nuestros estudiantes. Y, claro, él me dijo algo de palta y yo pensaba que quería decir malta o algo similar. Y yo pensaba, bueno, no sé qué te refieres. Y entonces él me dijo, sí. Y me enseñó en Google una foto de un aguacate. Y yo pensaba, ah, un aguacate. Y, claro, luego descubrí que obviamente tenía más nombres. Pero ocurre sobre todo con las frutas también, la comida, ¿verdad? Un montón, un montón. O sea, otro ejemplo que se me viene a la mente es el caso de fresa. Sí. Acá en Chile le decimos frutilla. Frutilla. Nadie lo conoce por fresa acá. Entonces, normalmente en las frutas hay diferencias. Y también el melocotón, que, bueno, usted dice melocotón, acá le decimos el durazno. ¿Cómo? El durazno. Durazno. Y si tú quieres pedir, por ejemplo, un helado de fresa o de melocotón, también dirías un helado de... Un helado de frutilla. Sí, sí, sí. Un helado de frutilla. O yogur de frutilla, que está en todas partes de los supermercados. Es muy común, pero aparece como frutilla. Entonces, si una persona ve fresa, incluso yo me confundía. Yo pensaba que fresa de pronto era otra fruta. Pero en realidad tiene que ver con las variedades. Madre mía. Y estamos hablando en la misma lengua. Prácticamente no. Yo de verdad que, si leo yogur de frutilla, pienso que es de frutas, de diferentes frutas mezcladas. Es como de fruta, ¿sabes? No, 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 fresa. Y a mí también me pasaba con la palabra zumo, o zumo. Zumo, sí, sí, sí. Que acá le decimos jugo. Jugo, simplemente. Ahí sí que lo tengo más identificado. No sé por qué, porque yo creo que jugo lo he escuchado más. Y eso sí que lo tengo más identificado. Pero luego hay algunos, sobre todo frutas, que yo sé que son diferentes en otros países. María, mucho, sí. Pero yo no sé cómo es. O sea, yo sé que son diferentes, pero no sé cómo es, ¿sabes? Sí, yo cada cierto tiempo también aprendo nuevas palabras por lo mismo. Porque nuestra gente llega con una palabra que yo no conozco. Ah, mira, bueno, esto es como dicen esta, o como llaman a esta fruta en tal y tal parte. Pero sí me pasa, me pasa mucho. Y también con la ropa, me ha pasado mucho con la ropa. Ah, sí. Por ejemplo, el pullover, acá en Chile le decimos el polerón. Pero en Colombia, en Colombia le dicen el saco. Y yo me confundía mucho porque... Claro. Cuando pienso en saco, pienso en esta bolsa para cargar. De Papá Noel, ¿no? Claro, claro. Pero no para ponérmelo como ropa. Entonces, en la fruta y en la ropa hay mucha variedad. Así que, uff, sí, sí. Es un área compleja. No solamente entonces estamos hablando de la complejidad de lo que es el acento en sí, sino también de todo el vocabulario y el léxico que rodea no solo a un país, sino a una zona, a un área, a una ciudad. Eso también. Así que cuando alguien me dice hablar español perfecto o tal, o como un nativo, y yo digo, bueno, es que yo soy nativa y yo no hablo perfecto. O sea, ¿qué es perfecto? Porque realmente yo no conozco todas las variedades, ni todas las palabras, ni tú tampoco en tu lengua. No, no. No, no. Y imposible, imposible. Y eso genera muchas veces frustración también en los estudiantes que quieran hablar como nativo. Yo le digo, no, tienes que comunicarte. Si comunicas bien, todo está bien. Pero tener la meta como el nativo, no. Es demasiado, quizás, optimista, ¿no? Porque al final, bueno, y yo también siempre digo que los acentos son muy sexys, así que tampoco conviene perderlos, ¿eh? Porque es guay tener ese acento. Está guay. Sí, sí. Bueno. Así que, bueno, dentro de eso están los nombres de la fruta, la ropa, y en el caso de Chile tenemos algunas características que lo hacen difícil para muchos estudiantes. Sí. Porque acá tenemos el fenómeno de la aspiración de la S. Ese sería algo que confunde a muchos estudiantes cuando llegan a Chile y no son conscientes de esto, que la aspiración es que la S se aspira. Yo no digo español. De hecho, para mí suena forzado decir español. Yo digo español. Español. Sí, sí, sí. Esa es la aspiración de la S. O en vez de decir este, yo voy a decir este. Sí, sí. Este libro. Este, sí. Y cuando, claro, y cuando la gente no está acostumbrada a ese sonido, claro, o sea, piensan, uy, ¿qué me está diciendo esta persona? Y se pierden por eso. Claro. O sea, otra palabra o... Claro. 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 Incluso, incluso te puedo contar que, bueno, mi esposa es colombiana. Ajá. Y cuando ella llegó a Chile también se confundía. De hecho, ella tuvo un ejercicio de fonética donde el profesor le decía, ok, vamos a diferenciar algunas palabras. Y él empezó a decir pasta, como de pasta. Sí. Pero pasta y palta, como del aguacate. Sí. Entonces, pasta, palta. Y ella no podía diferenciarlo. Yo, para mí, está claro, realmente. Y no sé si para los oyentes también cuando escuchan pasta o palta, quizá escucha la misma palabra, pero no. No, ahí hay trampa, ¿no? Ahí cambia. Sí. Sí, sí. Yo creo que hago esto a veces con algunas palabras muy específicas, pero, por ejemplo, me ocurre... Pero esto no es tan común. Sobre todo en la zona del sur de España sí que se hace más, pero donde yo vivo, que es en el este, en Valencia, es menos común. Pero todavía hay algunas palabras como... Es que, es que, como para decir, es que bla, bla, bla. Ah, mira, ya. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no puedo ir a la fiesta, y voy a decir el motivo por el que no voy a la fiesta, digo, perfecto sería decir, no voy a la fiesta, es que tengo otro compromiso, ¿no? Pero si lo quiero decir muy rápido, pues a veces digo, no puedo ir a la fiesta, es que tengo otro compromiso. Es que... También, sí, sí. Ahí está, es eso, eso. Y es mucho más cómodo. El problema es que cuando te acostumbras a hablar así, como es tan cómodo, por lo menos para mí es como más cómodo, porque lo digo más rápido, ya después volver, lo que tú has dicho, me cuesta un poco hacerlo como perfecto con la... Bueno, perfecto, pronunciándolo todo, quiero decir, ¿vale? Sí, sí cuesta. Cuesta mucho, porque es como... ¡Qué pereza! Tengo que dedicar a la letra. Y para nosotros, de hecho, cuando comencé a hacer el podcast, los primeros episodios, para mí sonaba muy esforzado hacer ese sonido. Pero ahora últimamente lo he estado haciendo... Ya sale un poco más natural, pero al principio también yo era consciente de que mucha gente no conoce o no sabe que aquí se aspira la S, entonces forzaba como cómo estás, pero ahora ya es cómo está ahí, simplemente a los chicos. Claro, y ya vas más rápido así. Y bueno, vas más rápido o no, vas más natural, como tú lo haces, vaya. Claro, claro, claro. Y ahí hay otra característica, que es el uso del voceo. Ah, sí. Para la gente que no lo conoce, es el uso del pronombre voz en segunda persona singular, que es muy presente en varios países de acá de Latinoamérica, y que entiendo que no está presente en España, ¿no? Suena tan bonito. ¡Ay, Marco, me encanta! Suena tan bonito. No sé, o sea, realmente, no sé en qué países, o sea, no sé si sabes en qué países exactamente se utiliza 100%. Es que depende, porque mira, en Argentina y Uruguay es de uso común, básicamente. La gente ya no se trata de tú, sino que se trata de vos. Vos, ¿qué haces? Y todo eso. Pero en países como el mío tiene una connotación, es un poco mal visto incluso. Pero se usa en ambientes más familiares. Y además que es diferente, porque los argentinos lo usan como vos, ¿qué haces? Sí, ¿qué haces? Pero acá la conjugación es con i. Entonces, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿En serio? Sí, sí, sí. Y por eso el cómo estás, acá no te dicen cómo estás. Cuando un chileno te saluda te dice, hola, ¿cómo estáis? ¡Guau, guau, guau! Espera, espera, porque yo si estoy perdida, yo seguro que mis estudiantes también. ¡Guau, explícame esto! Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? En Chile pueden utilizar vos y podéis utilizar tú. Sin embargo, vos es más registro informal, entiendo. Sí, con amigos. O sea, yo cuando saludo a mi amigo, yo le digo, hola, Gabriel, ¿cómo estáis? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces? ¿O qué estáis haciendo? Y es por eso que digo que termina con el i, qué haces. Y también con los verbos que cambian en la raíz, no cambian cuando usas el voceo. O, por ejemplo, ¿qué quieres? Vas a hacer, ¿y qué querí? ¿Qué querí? ¿Qué querí? Yo esto no lo sabía. Esto es nuevo para mí también. O, por ejemplo, cuando tú, no sé, quieres pedir un favor, puedes hacerme un favor. O sea, en chileno eso suena muy como, oye, ¿por qué me estás hablando así? Pero, no, amigo, ¿me podía hacer un favor? Me podí. No puedes, ¿me podía hacer un favor? Y esa característica, claro, porque cuando te hablan de a ti, tratan de dirigirse de forma amigable. Entonces, hola, ¿cómo estás? Entonces, un estudiante que quizás no ha escuchado eso antes, se confunde, claro. Claro, y de hecho, yo, por ejemplo, quizás pensaría que el registro que estamos cambiando es más formal, pero no, es más informal. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, si a una persona que no tengo mucha confianza, ¿cómo estás? Sería correcto, pero si yo tengo confianza contigo y soy tu amigo, entonces puedo decir, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí, sí. ¿Con la S al final o no? ¿Cómo estáis o no? No, no. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ah, qué fuerte. La S en sonido al final se pierde además. Vale. Se pierde en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo estáis? ¿Qué querís? ¿Qué haces? ¿Me podía hacer un favor? Y ese rasgo no lo identifican, porque, claro, o sea, realmente no está ninguna, yo no lo he visto en ningún libro al menos. No, ni yo tampoco, yo soy una friki. Yo soy una friki de la gramática y fonética y todo, y esto es guay, por eso, chicos, que nos estáis escuchando ahora, es tan importante escuchar a personas reales hablar en español, porque al final es lo que hay en el día a día. Los libros están genial, pero hay veces que no está toda esa información que después, cuando vas a un país a estudiar, pues realmente es como, guau, esto es la realidad, ¿no? ¿Yo qué estaba haciendo hasta el momento, no? Es un poco así, que hilando un poco con esto, te quería preguntar, si hay alguna persona que nos está escuchando y quiere ir a estudiar, por ejemplo, a Chile, ¿hay alguna parte que recomiendes más que otra por algún motivo o más fácil, más difícil, norte, sur, este, oeste? No sé, ¿qué piensas? Mira, para estudiar realmente el lugar menos difícil, voy a decir, el menos difícil va a ser Santiago, va a ser Santiago porque es una ciudad grande, hay gente de diferentes culturas, y es una ciudad que está acostumbrada a recibir gente de diferentes países. Si las personas viajan a zonas como la mía, que yo vivo en la parte centro-sur de Chile, acá es un poco menos frecuente, y además que hay una cosa, acá en Chile aproximadamente el 5% de la población habla otra lengua, ni siquiera inglés, otra lengua. Entonces realmente los chilenos no son mucho de hablar otro idioma, y por eso si alguien quiere un país donde no le van a hablar mucho otro idioma, quizás Chile es una buena opción. Eso es verdad, eso es verdad, mirad, eso hay que tenerlo todas estas cosas en cuenta, ¿no? Porque quizás porque no está tan tan cerca de Estados Unidos, entonces quizás tiene menos influencia o que tiene menos necesidad de hablar en inglés, quizás México que está más cerca es más común encontrar personas que hablan. Y además que piensa que nuestros vecinos hablan todo español, o sea, Argentina, Perú, Bolivia... Estáis rodeados de españoles, claro. Sí, 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 no hay una necesidad de hablar otras lenguas, por eso en realidad el chilenos es malo para hablar otro idioma. Vale, vale, mira, esto también es algo que he descubierto ahora. O sea, dime también que si alguien va, ¿vale? Vamos a pensar que algún estudiante se decide y dice, me voy a Chile, voy a ver a Marco y además voy a hablar español porque casi nadie habla otra lengua, ¿no? O muy pocas personas. Vale, ¿qué tengo que hacer antes de irme de allí? O sea, ¿qué no puedo dejar de hacer si voy a Chile? ¿Qué me recomendarías? Bueno, hay diferentes cosas acá que hacer y también hay que seleccionar bien las fechas. Si quieren una fecha muy representativa, donde los chilenos están de fiesta, puede ser el 18 de septiembre, que se celebran las fiestas patriacas. Que, a diferencia de otros países en Chile, la fiesta de independencia se celebra por tres días. Y si, por ejemplo, el 18 de septiembre cada día miércoles a veces se da toda la semana. Un puente o un acueducto que decimos aquí. Sí, sí. Entonces, en esa fecha es buena porque es muy representativa con los juegos típicos y también la comida. O sea, en esa fecha es fácil encontrar las típicas empanadas de pinos acá. ¿Empanada de? ¿Perdón? ¿Empanada? Pino. Pino, ok. Ahora, no es empanada de un árbol, por cierto. Ya, yo también estaba pensando. De hecho, estoy buscando en Google la foto. No, no, no. Lo que pasa es que pino se llama a la carne molida con cebolla. Ese se llama el pino, con huevo. Ah, vale. Entonces, en realidad es una empanada de carne, pero aquí les dicen la empanada de pino. Ahora, mucho cuidado porque la empanada de pino normalmente tiene una aceituna que tiene el cuesco, ¿no? Tiene el cuesco esta, la semilla. Y en Chile la dejan, en Chile la dejan. Entonces, ha pasado que hay gente que está comiendo la empanada con mucho entusiasmo y de pronto, cuesco... Ay, en serio. Espera, espera, porque aquí tenemos una palabra, Marco, que no podemos dejar pasar. Has dicho que la oliva, la aceituna, tiene dentro un qué, perdón. Cuesco. 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 Vale. Atención a esto. En España decimos hueso, pero ¿tú sabes lo que significa un cuesco en español? No, ni idea. No sé si estáis preparados, pero un cuesco es un pedo para el español, de manera informal, ¿sabes? Como se ha tirado un cuesco, se ha tirado un pedo, entonces es como tiene un pedo dentro de la oliva y dentro de la empanada. Es un poco raro, pero... Imagínate, imagínate. ¿Ves? ¿Ves? Es que aquí hay muchas cosas que aprendes. Y si acá dicen un hueso, yo pensaría que tiene como parte de un animal o de un humano, claro, sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y cómo se dice, por ejemplo, el hueso de un melocotón también o no? O ahí diríamos... El cuesco, sí, sí, sí. Es de la fruta normalmente, la semilla, básicamente. Vale, vale. Interesante, ¿veis? Al final aprendemos de todo. Vale, entonces nos has dicho que... Que sería interesante venir el 18 de septiembre, que sería la fiesta más grande. La fiesta más grande de Chile, donde pueden comer ahí empanadas, también pueden tomar Terremoto, que es una bebida alcohólica. Que Terremoto es una bebida que tiene pipeño, que es un tipo de vino dulce, que se le pone helado de piña y también granadina. Y un poco de ron a veces pisco, entonces se le llama Terremoto porque tú lo tomas, es dulce y... Y después no puedes parar. Se empieza a mover todo ahí con el terremoto, así que... Normal, normal. Estás ya borracho y entonces dices, tengo el terremoto dentro de mí, ¿no? Oye, no conocía esto tampoco. No conocía esa bebida. Vale. Las comidas de Chile tienen mucha influencia de campo. O sea, acá hay muchas comidas que tienen carne de vacuno, carne de pollo y también por la costa es un buen destino turístico para las personas que les gustan los mariscos y los pescados porque hay mucha variedad de ese tipo de comida. ¡Qué guay! Me estás dando hambre, Marco. Ya acabo de comer pero me estás dando hambre. Bueno, vale, entonces tenemos... Ya sabemos qué día tenemos que ir. ¿El 18 de septiembre es una buena época o qué clima hace en Chile generalmente o cómo? Es que, mira, ahí va a depender porque como Chile es tan extenso, son 4.000 kilómetros de territorio, hay variedad. Si vas al norte vas a tener un clima desértico. De hecho está el desierto de Atacama que es el más árido del mundo, el desierto de Atacama. Ahí pueden visitar el Valle de la Luna, que es una zona que se llama Valle de la Luna porque está en el desierto y se parece a la superficie de la Luna. Entonces es un lugar muy turístico donde la gente va a ver casas de adobe, pueden hacer recorrido en bicicleta. Luego ya si quieren un clima quizás no tan desértico y quieren ir a un clima templado, pueden venir a la zona centro del país. Ahí están los viñedos, está la ruta del vino. ¡Oh, eso me gusta! Sí, y Chile además es el cuarto exportador de vino más grande del mundo, después de España, Italia y Francia. Así que nosotros estamos aquí en cuarto lugar. Muy bien. Bueno, si te gusta un buen clima, normalmente enero y febrero porque esta es la fecha de verano en Chile, la temporada alta. Que a diferencia del hemisferio norte, porque ustedes tienen pleno invierno, pero si quieren arrancar del invierno allá en Europa, pueden venir acá a Sudamérica que hace calor en esa fecha. Eso es muy guay. De hecho, vosotros en Navidad... O sea, yo no puedo pensarte de verdad que en Navidad poder celebrar la Navidad en la playa o poder celebrar la Navidad con calor en manga corta me parece súper extraño. Así han sido todas mis Navidades, de hecho, con manga corta en la playa a veces. Y lo gracioso es que acá en Chile también tenemos al Papá Noel, que bueno, acá en Chile le dicen el viejito pascuero, porque en Chile le dicen Pascua a la Navidad. Es una confusión que quedó básicamente en el lenguaje. Entonces los viejitos pascuero, cuando tienen que hacer los eventos, ellos están con la ropa de invierno del Polo Norte. ¡Oh, pobrecitos! Con el calor que hace, ¿no? O sea, la ropa... No han hecho una versión navideña veraniega para el Papá Noel, ¿no? No, 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 no. Así que los pobres Papá Noel están ahí con los niños... Encima, ¿no? Claro, 30 grados de calor, así que... ¡Wow! ¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡Qué mérito, qué mérito! Es como ¡Wow! Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, y ya si quieren, como clima frío, pueden ir a la Patagonia, a la zona austral. Es que hay de todo también. Incluso pueden... Chile tiene territorio en Oceanía, en Isla de Pascua, donde pueden ver los muay. Entonces, realmente muy, muy variado. Eso te iba a decir, que es muy variado. Y además, claro, como al final tenéis, digamos, que frontera con bastantes partes, es como que también quizás tenéis muchas opciones. Estáis conectados, ¿no? Porque nosotros al final somos una península, ¿no? España. Y aunque sí que estamos conectados, hay un poquito con Francia y con Portugal también. Y bueno, Italia tampoco está tan lejos, pero no está conectado directamente, ¿no? Con España. España. Pues claro, yo echo de menos a veces esto, ¿no? Echo de menos tener, por ejemplo, esos países que están en el centro de Europa, no sé, Luxemburgo, que es pequeñísimo, pero que está conectado con todo, Suiza. Me parece súper guay porque al final, de alguna manera, sí que te nutres, ¿no? De otras cosas, ¿no? De otras culturas. ¿Tú has estado en España alguna vez, Marco? No, nunca, nunca. Yo tampoco en Latinoamérica. Esto, vamos, es algo que tengo pendiente. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, bueno. Cuando pases a Chile, entonces me avisas y te hacemos aquí un recorrido. Sí, de hecho, Perú, Chile, Argentina son tres de los destinos que más me apetece ver. Más me apetece ver, la verdad. Ah, qué bueno. Bueno, ahí te damos alguna recomendación adicional. Sí, sí, sí. De hecho, la primera que tenía desde hace mucho tiempo es Perú porque la vi anunciada en un anuncio, valga la redundancia, pero es que lo vi y dije, buah, tengo que ver esto. O sea, esa naturaleza que haya por allá, por donde estáis vosotros, o sea, esa naturaleza. Sí, fondosa, ¿no? Sí, sí, totalmente distinta a lo que estoy acostumbrada. A mí me encanta sorprenderme siempre cuando viajo y yo creo que sería un choque tan grande para mí ver eso que yo estoy acostumbrada pues más a playa, a un clima diferente, también una vegetación distinta y una fauna diferente totalmente. Entonces, eso creo que va a ser un choque. Algún día, algún día. Por supuesto, por supuesto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo algún día. Muy bien. Y bueno, aparte de esto, ¿tienes alguna anécdota divertida que nos puedas contar relacionada un poco con esto, ¿no? Del acento complicado que hemos hablado o algo así. Mira, te voy a contar dos que se me vienen a la mente. Vale. La primera tiene que ver con la aspiración de la S, porque acá en Chile tenemos una bebida alcohólica que se llama pisco, que es un aguardiente de la uva, que se llama pisco, que se escribe pisco con la S, ¿no? Pero yo digo pisco. Vale. Y muchos estudiantes llegan con la idea de que en realidad la S se omite en Chile. No, no se omite, sino que se aspira. ¿Y por qué es importante? Porque una estudiante, pensando que se eliminaba la S, ella empezó a decir pico en un bar. Y pico en Chile es una mala palabra. ¿Ah, sí? Ella empezó a decir, ella empezó a decir, quiero pico, quiero pico, quiero pico. Y pico se refiere al pene en Chile. ¡Uh, ¿en serio? Sí. Dios. Así que cuidado con eso, que en Chile no es que se elimine esa aspira. Entonces, pisco o pisco. Claro. Es que claro, yo creo que el problema sobre todo es la palabra aspirar, ¿no? Que es como cuando tú bebes una bebida, ¿no? Que tienes una pajita, que también es algo diferente, creo que en Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, ahí tenéis otra. Tenéis otra. Entonces, haces para arriba, soplas, y eso es aspirar. Entonces, no es eliminar, sino tener aire, ¿no? Ahí, o sea, como hacerla con aire. O por lo menos, si es que no pueden hacer la aspiración de la S, que la pronuncien. Exacto. Que la pronuncien. Eso es importante. Es lo más seguro, es lo más seguro. Pronuncia la S, no trates quizás de imitar esa aspiración, porque pasan esas cosas como esto, que en vez de decir pisco, vas a decir pico, y es una mala palabra. No te arriesgues, ¿no? No te arriesgues a hacer esto. Sí, sí, sí. No, y me da risa porque en Colombia pico significa besos. Entonces... Sí, aquí también. Una vez vi una publicación de una profesora de Colombia que decía, le envío muchos picos a todos, y digo, uh... Ay, qué bueno, eh, Marco. Y otra es la palabra chulo, que me confundía a mí personalmente, porque en Chile chulo... Mira, alguna vez envío en material a personas de España y ellos dijeron, como, qué chulo. Yo pensaba que era algo negativo, porque acá en chulo se refiere a algo de mala calidad. Entonces nosotros decimos, ah, ese computador es chulo, es de mala calidad. Esa ropa es chula, mala calidad, como para menospreciar eso. Pero en España no, en España ustedes lo usan... Es guay, qué chulo, qué bonito. Sí, 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 qué chulo. Así que no digan que acá las cosas son chulas, porque se puede malinterpretar. O sea, pueden pensar que son de mala calidad, si es que la persona... Y los chilenos realmente es muy difícil que sepan que quizá en España es chulo significa... No, no lo asocian, exacto, exacto. Y de hecho me pasó a mí también, yo pensaba que me estaban criticando lo que había enviado. Yo pensé, uy, no les gustó, entonces voy a tener que cambiarlo. Pero en realidad era lo opuesto, que le había gustado lo que había enviado. Claro, es que de hecho, a veces ya no es solamente la confusión, sino que lo peor ya no es solo la confusión, sino cuando además comprendes... O sea, hay una contradicción, comprendes justo lo contrario que te quieren decir. Que es este caso, ¿no? Yo veo un coche que te has comprado nuevo y te digo, qué chulo. Y tú me dices, gracias, ¿sabes? De manera irónica. Pero en realidad te ha gustado y tú piensas que no me ha gustado. Entonces, cuidado con esto. Muy bien. Marco, pues muchísimas gracias. ¿Puedes decirnos dónde te podemos encontrar, por si hay alguna persona que se ha quedado con interés o con ganas de saber más de ti? ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, gracias a ti, primero que todo, por toda esta invitación. Y bueno, si la gente está interesada en escuchar el podcast que hago, lo pueden encontrar en las mayores aplicaciones de podcast. Si se llama Latinele, pueden visitar el sitio www.latinele.com y ahí va a aparecer toda la información sobre los podcasts que hacemos. Yo voy a dejar de todas maneras aquí el enlace para que podáis ver a Marco todo lo que tiene, sus redes sociales, su web o su podcast. Todo lo que Marco me pase yo lo voy a poner aquí en el post de hoy para que, bueno, si a alguien le interesa pueda ir también. Porque, Marco, también tenemos una sorpresita para las personas que están aquí escuchándonos, ¿no? Eso, eso. Tenemos un episodio conjunto también en Latinele, así que lo invitamos a escucharlo porque vamos a hablar precisamente de las celebraciones de fin de año y las diferencias. Yo creo que os va a gustar un montón porque además es una continuación de esto, o sea, un poquito, vais a saber un poquito más de nosotros. Y sobre todo, ya sabéis que uno complementa al otro, por lo tanto, tenéis más contenido para aprender español durante el día de hoy. Así que millones de gracias, Marco, por aceptar esta invitación al podcast. Estoy encantada de tenerte por aquí. Espero tenerte pronto porque se me ha hecho súper corto y hemos aprendido un montón de cosas en muy poco tiempo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación y encantado de compartir contigo y con tu audiencia. O sea, me la pasé súper bien en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, nos escuchamos ahora en tu podcast. Vale, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, chao. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y por vuestros comentarios. Ya sabéis que los comentarios me ayudan muchísimo, así que si tienes un minuto, déjame un comentario donde estés porque siempre es útil. Puede ser YouTube, puede ser iVoox o incluso en mi web en handyspanish.com donde también vas a encontrar mis podcasts en el footer. Si vas abajo en la página vas a encontrar podcast y ahí vas a ver todos los podcasts disponibles. También puedes hacerlo en iVoox o donde estés. Gracias por seguirme en Spotify y puedes encontrarme, como he dicho, en handyspanish.com o en Instagram con el mismo nombre, handyspanish, donde hago cada martes a las 3 una clase en directo de español totalmente gratis para compartir con mis seguidores. Así que si te apetece pasarte por allí, nos vemos prontito y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias también a Marco por haber participado en este podcast de hoy. Y hasta la próxima. Chao. Chao.